¡El último que salga de la piscina! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! En esta competición seremos 7 personas Sergi, Unai, Valeria, Abril, Natalia, Guille y Arta Que obviamente yo voy a poner los retos Aquí cada uno tenía su estrategia Mi estrategia va a ser quedarme aquí en este flamenco Porque yo creo que nadie me va a tirar ¡Quieres! ¿Qué? ¡No! ¡No! Mi estrategia va a ser quedarme en esta supermoda ¡Vamos! Ellos no saben cuál es mi truco Que es el mejor Ellos van a estar encima de los flamencos y todo esto Y van a pasar frío porque hace bastante aire Pero yo como el agua está calentita Voy a estar sumergido en todo el reto Así que ¡A bucear! Bueno chicos, pues yo estoy aquí con mi unicornio Todo tranquilo, nadie me tira, nadie me molesta Estoy genial, de verdad estoy aquí de chill Pero tengo un poco de miedo porque Sergi Sobre todo es un maldito liante Y tengo miedo de que me tire porque es un liante No me voy a quedar en el dragón pero al final no da igual Y me voy a ir aquí porque he descubierto otra técnica Y aún no estoy saliendo del agua Y esto aquí Y yo me quedo aquí Tranquilamente Mi típica va a ser quedarme aquí en las escaleras Y me voy a hacer la dormida O más o menos porque tendré que ir vigilando Porque me van a querer echar del agua Como estoy en el borde pues es más probable de que me echen antes Así que en cuanto vengan ¡Pum! Los tiro Todos los participantes empezaron a jugar y a divertirse entre ellos Pero no sabían lo que les esperaba ahora Este vídeo va a ser épiquísimo porque voy a tener unos retos súper 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 chungos para ellos ¡Cubo de basura! ¡Dire, y salte! ¿Para qué quieres un cubo de basura? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y una bolsa de naranjas! ¿Para qué quieres una bolsa de naranjas? ¡Ja, ja, ja! Pues porque básicamente en la bolsa de naranjas hay un montón pero que un montón de hielo Son kilos y kilos y kilos de hielo 2 kilos 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Y por último ¡24 pedazos de kilos de hielo! ¡Ah! 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 Entonces lo que voy a hacer para que los hielos Voy a llenar todo este cubo de hielos Y para que ellos sufran aún muchísimo más las consecuencias de este reto No se van a meter en una piscina tranquila Sino que se van a meter en una piscina helada Y lo bueno de todo es que claro Ellos me van a ver con un simple cubo de basura ¡Ah! ¡Que me cago! Y ellos no tendrán ni idea de que yo ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me cago esto! ¡Ah! Y simplemente pensarán que tengo un simple cubo de basura ¡Pero no! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que nadie sabe es que los retos van a ir creciendo de dificultad cada vez más, más y más y que no solamente son retos individuales sino que también tenemos retos de grupo Muy épicos y muy divertidos Solo puede quedar uno Os hago un pequeño adelanto El reto ha durado hasta la noche Porque aquí hay muchísima competitividad Vais a alucinar ¡Hola, chicas! ¿Qué pasa? Vengo a traeros una pequeña pero gran sorpresa a la vez ¡El primer reto! Ok ¿Veis que tengo un cubo de basura, no? ¡Sí! ¡Sí! Pero necesito un valiente ¿Quién es el valiente? ¡Yo! ¡Yo no! ¡Yo tampoco! ¡Yo no! Este tío se va a cagar Oye, ¿qué llevas ahí hasta? Bueno, no llevo absolutamente nada que sea importante para ti Pero... ¿Cómo para mí? ¡Una y salte! ¡Pero tío! ¡Toma! ¡Toma ancian! ¡Toma ancian! ¡Pero! 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 ¡Ya también! Ponte aquí sin salirte a la piscina con mucho cuidado y te entiendas... ¡No, no, no! ¡Levantado! ¡Levantado! ¡Levantate! ¡Levantate! ¿Vale? Y te tienes que ponerte... ¡Pero no me vas a empujar, ¿no? ¡No te voy a empujar! ¡No te voy a hacer absolutamente nada! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Un hielo! ¡Hielo en el culo! ¡Hielo en el culo! ¡Hielo en el culo! ¡Hielo es para nosotros! ¡Hielo es para todos! ¡Hielo! 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 ¡No, no! ¡Hielo! Espero que no me encuentre. ¡Hielo! Espero que no me encuentre! Otra vez, yo... ¡Hielo... ¡Hielo, Sergio! ¡Ilevantate! ¡Hielo, Tails! ¡Hielo! ¡Hielo, Zing! ¡Hielo, Zing! ¡Hielo Ponético! ¡Hielo! ¡Hiero! ¡Hielo! ¡Hielo! ¡Hielo ¡Hielo! 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 No, no This forgets. ¡Hielo Uniento! Para, para, para No, no, no Eh, horta tonta, mi llena no pasa nada Madre mía, aquí llevé Porque esto solo ha sido el primer reto Y esto es solo para enfriar el agua Os vais a cagar Valeria, tú y yo vamos a empezar a proponer Retos más y más y más Y más difíciles, ¿vale? Entonces aquí tenemos un montonazo de retos Aún quedan 5 personas, por lo cual Vamos a intentar eliminar La mayor cantidad de gente ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con este Juego de voleibol ¡A la piscina! Y además no vamos a jugar Con una pelota convencional De voleibol en tan roida Tranquila, tranquila Si no, ¿qué? ¡Vamos a jugar con este pedazo De pelota! ¡Esta pelota sí que mola! ¡Esta pelota sí mola! ¡Buah, con este pedazo de pelota Es que van a flipar, anda! ¡Por supuesto que van a flipar! ¡Vamos a sentírselo! ¡A la que es eso! ¿Qué es eso, tío? Una red de volei Por lo cual, vais a jugar a voleibol por equipo ¡Bien! Pero no va a ser con una pelota normal Sino que va a ser con una pelota ¡X, X, 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 X! ¡A la que se carga la cámara, chaval! ¡Cállate! Tenéis que dividiros en dos equipos Y para ello tenéis un minuto ¡Rabio, rabio, 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 rabio! Vamos a hacer dos equipos Y el equipo que pierda tendrá que enfrentarse Entre ellos contra una canasta de básquet Tirarán uno por uno Y el que no enceste perderá Y quedará eliminado ¿Entonces quieres venir conmigo en el equipo? A ver, es que no sé Porque si voy contigo Es que he tenido muchas posibilidades de perder Y no quiero Bueno, pero ya no es solo por perder No, es por estar aquí No, es por perder, sí A lo mejor imagínate que de quien pierda se elimina Hombre No, pero da igual No sé Nos dejamos la vida Además que para hablar y eso Bueno, venga, dos Bueno, y también nosotros dos y Arta vamos Vale, vale, vale A eso me gusta más Bueno, yo creo que con Arta podemos ganar, yo creo ¡Vamos nosotros juntos! ¡Sí! Vamos a ser el mejor equipo ¡Has apetado a todos los mejores! Mira, tío, somos el mejor equipo en los peones Vamos a pegar una paliza Exactamente Vamos a pegarles una paliza ¡Pum, pum, pum! Bueno, bueno El primer equipo estoy viendo a este, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! Y no es un equipo cualquiera Es el equipo ganador ¡Ganador! Bueno, bueno, bueno Estoy viendo que Unai y Abrilcitos Están juntos Sí Muchos dos Muchos dos Entonces voy a acercarme con ellos Vale, entonces ellos tres van juntos ¡Oy, oy, 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 oy! Y vosotros venís conmigo ¡Sí! Vamos a ganarles a nuestros pelacastañas ¡Sí! Son los pelacastañas ¡Es un pelacastañas! ¡Es un pelacastañas! ¡Es un pelacastañas! ¡Es un pelacastañas! ¡Vaya técnico organizativo, chavales! ¡La red no se puede mover, tío! ¡Repetimos! ¡Segundo estante! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Primer punto! Vale, chavales Mi estrategia va a ser crearme la red Y empujarla, ¿vale? ¡Vosotros quedaros detrás! ¡Venga! ¡Preparadlo! ¡Sí! ¡Venga, vamos! 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 ¡Guillen! 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 ¡Venga, lo tengo, lo tengo! ¡Ganelo! ¡Venga, lo tengo! ¡Oye, tío, Abril! ¿Por qué no las dos? Eh, justo a mí, yo no le podía dar Aunque estuviese en la esquina O sea, iba para abajo Pero qué mata, sí que podía Vamos, chicos, está bien, está bien Hay que hacer equipo, tío No nos podemos pelear, ¿vale? Ya está, ya está, ya está 2-1, estamos ganando Estamos bien, estamos bien ¡Vamos! ¡Hala, qué! ¡Hala, qué! ¡Hala, qué! ¡Hala, qué! Vamos a hacer el punto silencioso, ¿vale? Ellos están ahora mismo Superchil, así que levantamos Y disparamos, ¿vale? Sí, yo la levanto y tú disparas ¡Ay, ay, ay! 3, 2, 1 ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, tío, tío, tío! ¡Para, tío, tío, tío! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Pilá, pilá, pilá! ¡Pilá, pilá! La levanto, la levanto, eh Vale, la levanto, eh 3, 2, 1 ¡Uno eh! ¡Uno eh, ahora! ¡Toma, la pomeré! ¡Aaah! Dale, saco No, 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 ha sido fuera, pero fuera buenísima, ¿eh? A ver, que le ha dado ahí, por lo cual, árbitro, ¿tú qué dices? Yo creo que ha salido fuera ¡Fuera! 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 Último, ¡está ya! ¡Fuera! 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 ¡Busquese los perdedores! ¡Fuera! 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 ¡Aparan! ¡Aparan! ¿Vos malos? ¡No! ¿Sois malísimos? ¡No! Este equipo perdedor se enfrentará a la canasta de básquet, la cual eliminará a uno de ellos En realidad, con esa pelota no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con esta, que es muchísimo mejor ¿Estáis preparados, equipo perdedor? ¡Sí! ¿Qué pasa, Sergio? ¡Este es mucho frío! Pues venga, por frío vas a comenzar con... ¡Vamos, Sergio! ¡Sergio! ¡No, no lo animes! ¡Alta, no lo animes! ¡Casi, casi! ¡Qué malo! Venga, yo soy el siguiente y el primero en el testar. ¡Vamos, Sergio! ¡Qué suerte! ¡A ver, no! ¡Qué suerte no! Se lleva el billede, ¿vale? O sea, ya veas como un mamut. ¡Qué bombeta! ¡Gambeta! ¡Gambeta! ¡Chicos, mi polos orientales! ¿Qué increíble? ¿Qué van a ganar? ¿No son ellos? ¡O ellos! ¡Yo! ¡Vamos, Natalia! ¡Tú puedes, mi amor! ¡Clasifícate! ¡Dale! ¡Espera que las vayes! ¡Ay! Natalia, Sergi, volvéis a tirar. ¡Segunda ronda! ¡Sergio, doble! ¡Dale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! Vale, eso es un poco ilegal, pero yo creo que si apartamos esto se va. ¡Así que lo siento, Sergio, nos has metido! ¡Gambeta! ¡Ojalá falle, te lo juro! ¡Que si no me voy! ¡Fállalo, fállalo! ¡Olé! 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 ¡Venga, hasta luego, fricón! ¡Si no me pides ayuda, eh! ¡Que me voy! ¡Vamos! ¡Venga, se va! El siguiente reto era el reto de los troncos. Cada persona se siente en su tronco y se van pegando con los palos. Y el que se caiga, pierde. Este es un reto uno contra uno. Los ganadores del reto se enfrentarán entre la final para obtener una vida extra. Y los perdedores se jugarán la eliminación. ¡Comencemos! Solamente cuatro supervivientes. Así que vais a hacer un piedra, papel, tijera, quién contra quién. ¡Un, dos, tres, ya! ¡Vale! ¡Olé! ¡Olé! A ver, entre nosotros tres, a ver quién se enfrenta a Guillermo. Yo no me quiero enfrentar a Guillermo. Yo, la verdad, es que tampoco. Tampoco, no tengo mucha cara. Escúchame, quién se enfrenta a Guillermo va a perder, pero vamos, tengo que... ¡Eh, eh, eh! ¿También es que me lo saco? ¡Pues se enfrenta que tú, eh! ¿Qué vas a hacer tú delante de Guillermo? ¡Ey, tú! ¡Anda! ¡Venga, va, déjalo te reto! ¡Venga, a ver! ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Mira, espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, Guillermo! ¡Ay, qué chill, ¿verdad, Valeria? Mientras que estos payasos están haciendo el piedra, papel, tijera... ¡Qué pringados! Nosotros aquí, tranquilísimamente, leyendo el nuevo libro de Arta 7, la isla máxima, que ya sabéis que lo tenéis en absolutamente todas las librerías más cercanas. Pedírselo a vuestros padres para que este verano sea máxima. ¡Mira, mira, mira! Creo que ya han acabado. Vamos a ver quién va contra quién. Natalia, ¿preparada? ¡Sí! ¡Nay! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno, y... ¡Cala! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Espera que se supone que has perdido! ¡Natalia, que vas a perder! A ver, 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 a ver quién es el primero que cae. ¡A ver quién este primero que cae! ¡Rábalo, hola, 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 hola! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ar 위 ha perdido, tío! ¡Agalo, Nataliaaa! ¡NATALIA! ¡Qué pringao! ¡Eres un pringao! ¡Te ha ganado Natalia, tío! Porque el niño tiene más equilibrio ¡Pero qué equilibrio! ¡Si es malísima! ¡Inútil! ¡Tonto! ¡Malo! ¡Ve que fuera! Bueno, bueno, ahora viene Kiyibé contra Abril, el combate más esperado y el más igual... No, igualado no, pero esperado sí ¿Abril preparada? ¿Y tú, Guille? ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Abril! 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 ¡Qué maldita, tío! ¡Abril! ¡Abril! ¡Yo pensaba que ibas a aguantar más! ¡Abril! ¡Qué malos son que son todo el mundo! ¡Sí! ¡Abril! ¡Tres, dos, uno! ¡Venga! ¡Abril! ¡Abril! ¡Tú, frota! ¡Abril! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya, ya, ya! ¡Abril, ya, ya, ya! ¡No me fue Natalia, amiga! ¡No, no, no! ¡Anda! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, anda, anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Anda! No ha ganado, no ha durado ni un minuto Y ella tiene una vida más ¡Vamos! ¡Pulpicio, estoy eliminado! Bueno, no pasó nada Lo siento, Abril, lo siento ¡Venga, no! ¡No pasa nada! ¡A mí me han robado! ¡No quiero pasar nada! ¡No! ¡Se ha pica un poco, ¿no? Un poco bastante, Valeria ¿Cuántas horas han pasado? No sé, bro, pero llevan ahí toda la tarde, bro Sí, llevan como 4 o 5 horas Estoy ahora mismo preparando y ultimando las cosas Para el viernes este que va a salir del Arta Show Que va a ser una auténtica locura ¿Estás grabando? Sí, sí, sí ¡Máximos, va a ser una auténtica locura! Este viernes, el Arta Show, vais a alucinar Este viernes a las 8 y 40 De hecho, ahora mismo, sin corte Venga, vamos a ver Esto que está nacido en ellos Bueno, sin corte, es sin corte, ¿eh? Es de no ver cómo es ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver qué hacen, a ver qué hacen Es que, claro, también están súper mega ultra curiosos ¿Sabes? No me lo creo, bro Espera, espera No, no puede ser Es que miradlos ¡Miradlos! 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 ¡Pasa, pasa, pasa! A ver, Martín, a ver... Oye, chavales... Yo voy a ganar yo Sí, ya te gustaría ya A ver, a ver, a ver... ¿Cuántas horas lleváis aquí dentro? Pues todo el día y me da igual Y si hace falta voy a quedar aquí a dormir, chaval Me pongo así y haré O sea, no vais a salir bajo ningún tipo de concepto No No, por orgullo que yo no voy a salir de aquí Yo, por el team de las chicas, me quedo hasta el final Pues quédate con tu team de perdedoras Que yo perdedora, vas a flipar Bueno, bueno, chicos, no hace falta que nos peleemos Se ve clarísimamente que Guille tiene mucho frío Sí, mira, ahí tengo más copia O sea, se acaba de resfriar dentro de la piscina Oye, ¿y qué es eso? ¡Es verdad! No hicimos cuándo No os olvidéis que este viene hasta las 8 y 40 Aparte de la reposición de las mil faldas Que ya dijimos, también sacamos las nuevas máximo tazas Del máximo unicornio Y las máximo manas de algodón Así que estaré súper mega ultra atentos Pero bueno, chicos Ya que hemos llegado hasta tan pero que tan tarde Vamos a hacer el último reto Lo voy a ganar ¿Pero qué me vas a ganar tú, Natalia? No me has ganado en nada Nunca me vas a ganar aquí En el agua no me gana nadie Bueno, bueno, eso se va a ver Vamos a hacer el reto de quién más aguanta la respiración debajo del agua Te voy a ganar 3, 2, 1 ¡Agua, agua, agua, agua! Vale, vamos a ir a buscar ¿Quién crees que va a ganar? Natalia o Guillebe Ponedlo en los comentarios Son las malditas 12 de la noche Natalia contra Guillebe Sí que es verdad que Guillebe se está sumergiendo bastante Bastante porque bastante más abajo Mirad la calma que tiene arriba O sea, parece que no tiene maldito pelo O sea, pobre Guillebe Y a Natalia fijaros que se le va ondeando todo el rato el pelo Están aguantando estos dos Están aguantando Vamos, chavales Vamos, chavales Vamos, chavales Guillebe se piensa que esto estaría fácil Pero Natalia, madre mía, ¿cuánto aguanta, eh? Natalia aguanta mucho, eh No sé cuánto llevamos Pero los participantes están aguantando mucho Pero que mucho, mucho, mucho tiempo O sea, ambos están a tope Quieren ganar Quieren llevarse esa pedazo de victoria En el maldito reto más grande A la máximo Los están aguantando Madre mía, cuántas burbujas salen ahí De Guillebe Está perdiendo mucho Pero que mucho oxígeno Lo cual Natalia no está haciendo para nada Natalia no le salen tantas burbujas Guillebe y Natalia, madre mía ¿Cuánto están aguantando? Están ahí debajo del agua, chicos Guillebe y Natalia están aguantando Una auténtica barbaridad Ya no sé ni qué palabras decir Solamente estoy comentando Estoy viendo agua, agua Y burbujas saliendo de ambas A Guillebe Sí que es verdad que le salen muchas Pero que muchas, muchas, muchas burbujas Que lo que se está quedando sin aire Lo cual Natalia no está haciendo Por lo cual creo que Natalia va a ganar Natalia será la ganadora de este reto Sí o no, sí o no, sí o no No lo sabemos Ponernos en los comentarios Máximos, ¿cuánto? Madre mía de algo hermoso Pero ¿cuánto lleva? Maldita sea, tío ¡No puede ser! ¡He ganado! ¡No puede! ¡Han perdido, Guillebe! ¡Han perdido! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué locura! ¡No, no, 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 no!